Hoy mire la garza que encontré aquel día, no estaba llorando, solo sonreía junto a su garzón, se estaba bañando, yo traté de hablarle y se fueron volando Hoy mire la garza que encontré aquel día, no estaba llorando, solo sonreía junto a su garzón, se estaba bañando, yo traté de hablarle y se fueron volando Donde manda capitán, no manda marinero, déjame en barranchear Que yo llegue primero, donde manda capitán No manda marinero, déjame en barranchear Que yo llegue primero Estas son las cosas que yo le decía Un hombre lloraba por la novia mía Estas son las cosas que yo le decía Un hombre lloraba por la novia mía Donde manda capitán, no manda marinero, déjame en barranchear Que yo llegue primero Donde manda capitán, no manda marinero, déjame en barranchear Que yo llegue primero A gozar muchacho, mira que ahí viene Se ve por encima la parcela Anoche a la medianoche casi me pongo a llorar Porque un bendito mostito a mí me quería fijar Anoche a la medianoche casi me pongo a llorar Porque el bendito mostito que a ti me quería fijar Soquito, eh, a mi paisa duro Soquito, eh, a mi paisa duro Me pica tan duro que no sé qué hacer Me pica tan duro que no sé qué hacer Ábreme la puerta, dulce amada mía Arrumban vaya, porque mañana nos vamos para la playa Arrumban vaya, arrumban vaya, porque mañana nos vamos para la playa Al ritmo de esta parranda deseamos en Navidad Que tengan un año pleno de dicha y prosperidad El pueblo coro repite que sigue este parrandón Viva Maracaibo 15 reyes de la animación Arrumban vaya, arrumban vaya, arrumban vaya, porque mañana nos vamos para la playa Arrumban vaya, arrumban vaya, porque mañana nos vamos para la playa ¡Tú, tú, 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 tú Tú, tú, quiénes, ábreme la puerta que te quiero ver Tú, tú, quiénes, tú, quiénes, ábreme la puerta que te quiero ver Yo tenía una negrita que bailaba kitifla Se pasaba noche y día volviendo de aquí pa' allá Volviendo de aquí pa' allá porque es buena bailadora Cuando suena la tambora, la mina y el kitifla Ay, dale que dale, cartamor, y mueve que mueve Cartamor, repica, repica, cartamor Y dale que dale, cartamor Mientras más me lo repica, más gana de bailármela Mientras más me lo repica, más gana de bailármela Tú, tú, quiénes, tú, tú, quiénes, ábreme la puerta que te quiero ver Tú, tú, quiénes, ábreme la puerta que te quiero ver Tú, tú, quiénes, tú, quiénes, ábreme la puerta que te quiero ver Tum Tum Quienes, Tum Tum Quienes, ábreme la puerta que te quiero ver Tum Tum Quienes, Tum Tum Quienes, ábreme la puerta que te quiero ver Tum Tum Quienes, Tum Tum Quienes, ábreme la puerta que te quiero ver Gracias por ver el video.